Estamos obviamente acá presentando este plan de desarrollo bonaerense, pero estamos en una escuela emblemática. Es un anuncio, el plan bonaerense de desarrollo rural. Es un mega anuncio que tiene tantos acápitos que se hizo un poco largo y chupamos un poco de frío todos porque involucra acciones de nueve ministerios, sin contar al Banco Provincia y ARBA. Y a través de una mirada integral de la problemática de la localidad del interior de la provincia, asociadas al sector agropecuario y a la producción agropecuaria, pero no exclusivamente limitadas a cuestiones crediticias, productivas, impositivas, de estímulo, de fomento, sino también que tienen que ver con la conectividad, con la cuestión de la infraestructura y los caminos, con la educación también, hasta con el Ministerio de las Mujeres porque hay programas específicos de violencia en entornos rurales. Así que bueno, un anuncio que incluye pedidos históricos y que como dije hoy, la ventaja que tenemos es que no es un anuncio, un póster, un eslogan, sino que son dos planes que están en curso. Venimos a anunciar un plan de frigoríficos municipales, que ya tenemos 11 en curso y 5 más para avanzar. Lo mismo parques industriales, una inversión muy grande en parques industriales. Lo mismo también que tiene que ver con seguridad en contextos de ruralidad, que se tomó una decisión de fondo, como estamos haciendo con la policía de la provincia, que tiene que ver con la creación de comandos de prevención rural. También entregamos patrulleros porque estamos equipando a la policía y formándola específicamente para este entorno. Así que bueno, son muchísimas cosas y estuvimos hablando con los empresarios, una reunión, la verdad que muy cordial, porque yo había tenido una reunión con las entidades hace no tanto tiempo, donde me pidieron todas las cosas que vine a anunciar hoy. Así que hubo, la verdad que un intercambio de agradecimiento mutuo por haber trabajado de esta manera. La provincia, además, tiene el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es una palanca potentísima para el desarrollo productivo en general y agrícola en particular. Tenemos como 85.000 millones de pesos de crédito al sector, después planes de estímulo y de ayuda impositiva también muy importantes con los patrimoniales, pero también con ingresos brutos para pymes, para pequeñas y medianas empresas y pequeños y medianos productores. Después, obviamente, plantearon la cuestión de la carne, de público conocimiento, y estuvimos charlando también cordialmente y quedamos a seguir hablándolo. Un poco el planteo que hicimos, me lo había preguntado la prensa aquí antes, es que Argentina tiene una producción más o menos constante, antes exportaba, en 2015 exportaba el 7% y hoy exporta el 15%, perdón, el 30%, eso en qué resultó, y particularmente por la apertura del mercado chino, que yo también comentaba que a mí me tocó ser ministro cuando logramos que en China se reconociera la exportación de carne argentina. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? Empezó a ganar peso la exportación a expensas del consumo en la mesa de los argentinos, entonces hoy estamos con los niveles de consumo de carne vacuna per cápita más bajo de los últimos 100 años, 43 kilos por habitante. Argentina llegó a tener 96, después tuvo 63, en 2015, recuerdo el número porque yo era ministro de Economía, tuvo 58 kilos, y además a precios muy altos internos, entonces, no, llegamos a una conclusión, me parece que es común, de que esto hay que darle una solución, en el corto plazo buscar un equilibrio entre la exportación y el abastecimiento del mercado interno, precios razonables, cosa que plantaron ellos, que los precios tienen que ser razonables y que hoy están muy elevados, y un plan de largo plazo que tiene que ser producir más. Y tiene que ser en base a un acuerdo con el sector privado, nosotros tenemos la vocación, tenemos los instrumentos, tenemos la idea de generar compromisos de largo plazo, pero claro, uno dice, una vez cubierto lo que se come en la Argentina, y todo lo demás es para exportar, porque si no, nos privamos de acceder a divisas, nos privamos de rentabilidades, y no, me planteaba los problemas que tienen para eso, por ejemplo, bueno, uno de los representantes, una de las importantes agremiaciones, lo que planteaba era que si él quería producir más, no conseguía alquilar otros campos, porque se usan para soja, se usan... Entonces hay claramente límites que no tienen que ver con la voluntad del gobierno y son límites estructurales, y hay que buscarle una solución, eso obviamente tiene que ver, y aquí presenté varios de esos programas, con hacer una producción más intensiva en la misma superficie, producir más animales. Y esto es posible en base a cuestiones de sanidad animal, y es posible a tecnologías de incremento de los volúmenes producidos, que también la provincia está llevando adelante, y que además tiene créditos y programas específicos para que se logre. Yo creo que el objetivo es común, es exportar lo más posible, abastecer el mercado interno a precios razonables, y eso como logro final lo que tiene que tener es producir más, produciendo igual con un mercado como el que tenemos ahora, que pueda absorber cualquier volumen de producción, en el extremo no va a haber un kilo de carne en la Argentina, entonces hay que buscar una solución, no de extremos, sino de crecimiento. Sí, son camionetas, obvio, uno mira los números, por ejemplo, de seguridad en el conurbano, en todo el conurbano, pero 2.200 nuevos vehículos, no todos camionetas, pero cada camioneta que se aporta para específicamente la seguridad rural, tiene que ser 4x4, tiene condiciones especiales, y el Ministro Berni tiene un plan especial para la seguridad rural, y bueno, son muchos renglones, yo creo que logramos tener una muy buena reunión porque analizamos también la producción porcina, la cooperativa, vino gente del gremio de UATRE a hablar de las condiciones de vida en el campo, se habló del tema de la conectividad, se habló del tema de la vivienda, son una batería de cuestiones que hacen a lo que siempre hemos dicho, que es que nosotros no queremos gobernar una provincia que esté fragmentada, que esté dividida, sino que queremos tomar integralmente las cuestiones centrales de la provincia, y eso implica tener de cara al interior una serie de reivindicaciones, pedidos, solicitudes que no se pueden reducir a una sola cuestión. Y creo que le hemos dado un enfoque integral que va a seguir creciendo, porque la cuestión educativa también es muy importante, más allá de la pandemia, lo que tiene que ver el acceso a los estudios universitarios, bueno, hay muchas cosas, y creo que las entidades tuvieron una actitud constructiva, que eso es lo importante. ¿Y cuáles son ausencias significativas también en la reunión? Sí, pero de nuevo, a mí me dijeron que iba a venir acá y me iban a dar un petitorio para tener una reunión, y justo antes de que yo supiera eso, había invitado a todos una reunión, o sea que no era lo que querían la reunión, querían otra cosa, a punto tal que llegamos a la contradicción de que ni dieron la cara. Entonces, me parece que quien quiera politizar esto, ir al viejo conflicto, el campo contra el peronismo, nada, traza. Hoy hay que buscar una solución que sea provechosa para todo y que redunde, en que se pueda conseguir carne en la Argentina a precio razonable, y todo lo demás, todo, todo, hasta el último kilo de carne se puede exportar, porque son divisas, porque es crecimiento, porque es exportación, y porque es producción. Gobernador, una pregunta. Por el tema de, bueno, lo que es el plan que presentaron, ¿qué hay respecto a lo que es el uso de fitosanitario, digamos, para todo lo que es producción intensiva? En Tandil, digamos, hay una problemática particular y en varios lugares del país. Yo decía recién con el consumo de la carne que no hay por qué plantear como conflictos cuestiones que pueden encontrar un equilibrio y un balance, donde todos se perjudican un poco, todos ponen, como dice la perinola, pero porque todos sacan también. Entonces, me parece que en ese sentido, en el tema este, es muy claro, nosotros no podemos poner en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad por un negocio, pero también tenemos que saber que las actividades productivas tienen que tener su espacio y su lugar sin atentar contra el ambiente y menos todavía contra condiciones sanitarias. Así que en términos de la provincia, desde que nosotros llegamos, sabemos que hay que encontrarle una solución, que sea un paraguas, se había suspendido el gobierno anterior, como siempre, se escondió abajo de la alfombra, no es que escondió el problema, el gobierno entero se escondió abajo de la alfombra y creemos que hay que seguir adelante. Hemos pedido estudios técnicos, estamos buscando también y creemos que va a tener que tener una solución que conforme a todos, obviamente resignando un poco. Obviamente resignando un poco. Lo que no se puede resignar es la salud, la vida, la contaminación, eso ahí hay que ser inflexible. Pero después, más allá de eso, buscar que la producción conviva con otras actividades y haciéndolo con todo el cuidado que necesita es la regulación del Estado. Sin regulación del Estado siempre se corre el peligro y sin control que alguien por sacar un beneficio adicional ponga en peligro a los demás, y eso no puede ser. Y eso no puede ser. Y uno ve...